Daniel era un joven hebreo que vivió en una época de gran apostasía del pueblo judío. A causa de esto, Dios permitió que en el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, los venciera y los tomara cautivos. Algunos años más tarde, precisamente en el año 587 a.C., estos ejércitos babilónicos también destruyeron la ciudad de Jerusalén y el gran templo de Salomón. Cuando recibe esta profecía, Daniel se encuentra en el primer año de Darío, primer rey de Medo-Persia sobre el territorio de los Caldeos, esto es, el año 538 a.C., a 68 años del destierro, cuando Dios había anunciado por medio de Jeremías que dicho cautiverio duraría 70 años. Históricamente es un momento clave. Los Medos y Persas acaban de derrotar al imperio babilónico y se han hecho del poder total. Daniel, aún cautivo en Babilonia, se pone a contar el tiempo y se da cuenta de que se encuentra a solo dos años del final del castigo divino, según lo anunciado al profeta Jeremías. Dice Daniel, En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. En este momento, casi llegando al final de los 70 años del cautiverio anunciado a Jeremías, a Daniel se le revela la grandiosa profecía de las 70 semanas para la llegada del Mesías. Dice el texto, Es decir, al Mesías. 70 semanas son algo más de un año, 490 días para ser exactos. Pero la profecía no se refiere a semanas de días, sino de años. De hecho, la tradicional versión de Torres Amat directamente traduce 70 semanas de años. Esta interpretación es lógica si analizamos la cantidad y magnitud de los sucesos que ocurrirían en este tiempo, y si tenemos en cuenta que, en simbología profética, cada día representa un año. Dice la Escritura, Día por año, día por año te lo he dado. Por esto, 70 semanas, o 70 septenas, es decir, 70 conjuntos de 7, equivalen a 490 años. Y se trata de un tiempo especial que Dios concedería a los judíos como pueblo escogido, y que al final del cual, se produciría la venida, ungimiento y muerte del Mesías. Por lo tanto, si pudiéramos establecer cuál es el comienzo de estas 70 semanas, o 490 años, podríamos conocer cuál es la fecha exacta en que vendría el Mesías, llamado en esta profecía, el Santo de los Santos. Y no necesitamos adivinar, dado que la propia profecía dice, Sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá. Es decir, que nos da el dato clave sobre el punto de partida de las 70 semanas, y es precisamente la fecha en que se ordenaría la reconstrucción de Jerusalén. Tal orden, o decreto de reconstrucción, que da inicio a esta profecía, también se encuentra registrada en el Tanaj, o Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del libro de Esdras, quien era sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del Cielo, y fue expedida por Artajerges, rey de Persia, en el año 457 a.C. Esta orden, dada como dijimos en el 457 a.C., es la que marca el inicio de las 70 semanas. A partir de esta fecha, el tiempo se dividiría de la siguiente manera. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, durante las primeras siete semanas, o 49 años, se produciría la reconstrucción de Jerusalén en medio de conflictos con los pueblos vecinos. Por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego transcurriría un plazo de 62 semanas, 434 años, hasta el ungimiento del Mesías. Dice la escritura, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas en total, o 483 años. El ya mencionado decreto de Artajerges fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Por lo que partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan el otoño del año 27 de nuestra era. Y fue precisamente en esa fecha que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Fue en ocasión de su bautismo en las aguas del Jordán. Dice el testimonio de un judío llamado Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fue allí, luego de ser ungido por el Espíritu Santo, que Jesús comenzó su ministerio mesiánico. Ahora, la profecía de Daniel va más allá. Dice, Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Lo ves? Estaba profetizado que luego de estas 62 semanas, se quitaría la vida al Mesías. Dice, Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y el verso 27 es más exacto aún, porque dice, A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la última semana, tres años y medio después de haber comenzado su ministerio, en Pascua del año 31, Jesús cumplió esta profecía, pagando con su propia sangre, el precio de nuestro pecado. Y con este gran sacrificio ofrecido en la Cruz del Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas, que durante 4.000 años, había prefigurado al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial, debían cesar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Está claro que el Mesías, en primer lugar, vendría a morir por nosotros. Y luego de esto, volvería para establecer su reino eterno. Isaías describió como ninguno lo que harían ustedes, el pueblo escogido, y todos nosotros, a través de nuestros pecados, con Jesús. Presta atención y dime si no, de quién habla el profeta aquí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desiemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Habías leído este texto alguna vez? Pensándolo bien, el sacrificio diario del Cordero, el de la Pascua, y los de la gran fiesta del Yom Kippur. ¿No prefiguraban la muerte del Mesías, en lugar del pecador? ¿El Cordero, podía pagar el precio del pecado? El sacrificio. Oh, mi amor, mi amor, mi amor. La profecía de las 70 semanas, se estaba cumpliendo a la perfección. El tiempo asignado al pueblo hebreo, estaba por concluir, y llegaba el tiempo de los gentiles. Al final de aquella última semana, los judíos, no conformes con haber dado muerte al Mesías, se empecinaron en la destrucción de todos sus seguidores. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado por confesar a Cristo, y a partir de allí, se desató una gran persecución contra todos los cristianos que habitaban en Jerusalén. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Al matar al Mesías y perseguir a sus seguidores, el propio pueblo judío selló su suerte. Luego de cuarenta años de misericordia, aquel pueblo sufrió lo que jamás pueblo alguno ha tenido que sufrir. Porque al rechazar al ungido, Dios, respetando su elección, se retiró de aquella ciudad y quedaron en manos del enemigo. En el año setenta de nuestra era, el ejército romano, liderado por Tito, arrasó con la ciudad de Jerusalén y destruyó su magnífico templo. Aún en esto se cumplió la profecía de las setenta semanas, pues claramente dicha profecía anunciaba que luego de dar muerte al Mesías, la ciudad de Jerusalén sufriría una nueva destrucción. Dice, y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús mismo, días antes de su crucifixión, lloró de impotencia ante las escenas que le esperaban a su amada ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Amigo, esa fue y es la triste realidad del pueblo judío hasta hoy. Aunque benditos por Dios, nunca han podido vivir en paz desde que crucificaron al Mesías. diciendo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En tanto, la profecía de Daniel concluye advirtiendo que luego de la destrucción de Jerusalén vendría el desolador. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por esto, es fácil comprender que entre la muerte del Mesías y el momento en que éste obtenga el galardón, habría un espacio de tiempo en que se dejaría obrar al desolador y recién luego de esto vendrá la justicia perdurable cuando lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el mismo Jesús anunció que la calamidad pronunciada sobre Jerusalén sería hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Él dijo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca.